No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti, no vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder, no vaya a ser que me caiga otra vez. Y yo creí que sí, pero ahora sé que no, no era amor. Familia, estoy muy contento de tocar en el Concert Music Festival aquí en mi tierra y espero que sigamos viéndonos aquí muchísimos más años. ¡Un besazo! Estamos a punto de empezar el concierto, así que muy feliz, muy contento de estar aquí. Espero que el público lo disfrute también. ¡Gracias!